Muy bien, pues ya estamos preparados para montar nuestra estupenda y nueva CiberShape Carbon. Esta pedazo de pala tan extraña con la que Tuls Monegar ha quedado campeón del mundo de Jaws, de gente joven, y segundo en el Campeonato del Mundo de Houston, que solo le ha podido ganar a Fan Zendón, como no, ya más 4-0, no fulmino. Ya para los que no lo hayáis visto, os recomiendo poder ver el unboxing de la Stiga CiberShape Carbon. Para los que ya lo hayáis visto, pues vamos a proceder a montar esta CiberShape Carbon con unas gomas, también unas gomas de Stiga, en este caso unas gomas de última generación DNA Platinum. DNA Platinum, en nuestro caso vamos a montar una DNA Platinum S en el Backhand y una DNA Platinum M en el Forehand, ¿vale? En el revés vamos a poner una S y en el derecho vamos a poner una M, ¿no? Los que juegan súper bien, pues tienen mucho control, pues ponen normalmente una H, una dura, y una XH, una súper dura. Estamos hablando de unas gomas muy especiales, te voy a enseñar la goma roja. Unas gomas de última generación, como te estoy diciendo, las DNA Platinum. ¿En qué se diferencian las DNA Platinum de las DNA Pro? Bien, pues mira, te lo voy a enseñar aquí. Las DNA Platinum lo que tienen es una capa mucho más fina de lo que es la goma, con unos pimples, unos picos más pequeños, más estrecho, que permite darle un mayor grosor a la esponja. Esta esponja, en concreto, es de 2.3, 2 milímetros punto 3, ¿no? ¿Esto qué permite? Pues esto permite un contacto más íntimo entre la esponja y la goma, y por lo tanto un contacto más íntimo entre la pelota, la goma y la esponja. Esto unido a la tecnología de la esponja, de esta esponja DNA, de este color tan característico, que se llama, la tecnología es de Power Cells, lo que significa que acumula de alguna forma esta energía y luego la suelta, pero de una forma un poquito más controlada. Esto hace que sean gomas de, yo te diría, una alta potencia, un alto control y un spin muy, muy potente. El spin de estas dos gomas, la S y la M, es un spin muy parecido y donde podemos encontrar diferencias, si quieres, es en la parte del golpeo, que en la M es mucho más alto, y en la parte del estilo, que es un poquito más ofensivo, la M. Ya no te digo nada, pues la H o la XH. Estas tienen además otra cosa muy buena, a ver si lo podemos ver aquí, y es que el centro ya te viene marcado, es con este piquito que tienes aquí, este piquito ya está hablando de dónde está el centro. En otras, pues solemos tener que marcarlos por aquí, a mí me gusta marcarlos, bueno, hay gente que no. Así que vamos a empezar a montar esta madera, esta combinación. Vamos a empezar, como siempre me gusta a mí, a mí me gusta, esto ya va a gustos, pero a mí me gusta ponerle el negro en el forehand y el rojo en el bajhand. Vamos a empezar por el bajhand. Bueno, ya la tenemos preparada, hemos dado un poquito más de luz, vamos a agitar este Revolution 3 de alta densidad. Este es, recordad que es el que no tiene olor, no tiene amoníaco, por lo tanto, hay que darlo con una cierta urgencia para que no haga grumos, porque si no te va a salir mal, te van a quedar unos grumos muy feos ahí. Pues damos una buena moneda, una buena moneda aquí y ahora pues extendemos convenientemente por la esponja, recordad esta esponja. Esta esponja de la S es una esponja, fijaros que bien está quedando, bien, me gusta, ¿eh? Cómo corre. No en todas las esponjas corre igual el pegamento y tienes que saberlo para poder encontrar ese equilibrio que luego no se te despegue, te despega, no pasa nada, la quitas y la vuelves a poner, pero siempre es mejor hacerlo todo a la primera. Siempre es mejor hacerlo bien a la primera. Poniéndolo, ya nos damos cuenta de la textura de lo que absorbe la esponja. Hay quien prefiere darle dos manos de pegamento a la esponja. Le da una, lo seca y luego le da otra. No estaréis hablando con la persona que lo hace. Prefiere darle una, bien dada, desde luego, con una buena beta, ¿de acuerdo? Y dejar que seque bien. Bueno, yo creo que esto es exactamente lo que yo pretendía. Ya se puede dar un poquito más así para eliminar si sale algún grumito, llevarlo hasta el final. Ahí tenemos uno. Y luego directamente ya generar la beta que nos guste. La beta perfecta. Nada que decir. Creo que está estupendo. Vamos a dejar que seque. Vamos a dejar que seque. La hemos protegido con su papel. Y ya vamos a proceder a darle a recordar el Bajan. Qué pala más curiosa, ¿verdad? Es extrañísima, ¿eh? Aunque, bueno, los que ya tenemos unas serie de años, pues ya sabemos que en el pasado también se hicieron palas muy, muy curiosas. Damos una porción generosa. Vamos con el otro lado, podemos con el mismo lado, podemos, podríamos haberlo cortado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es la primera vez que encolo una pala como esta. Corre bien por la madera, ¿eh? La tecnología NCT, el Nanocarbon Technology, famosa de la Stiga en su última capa, ayuda a que el pegamento corra bien. Lo llevamos bien hasta abajo. Como... Uy, los límites aquí son algo diferentes, ¿eh? Vamos, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a cortar para obtener la última capa mejor. Aquí. Y vamos a darle para ver si somos capaces de generar una capa homogénea. Yo creo que sí, estamos haciendo. Quizás aquí nos falte un poquito. Vamos a ver si podemos poner un poquito para corregir. Me gusta. Bueno, perfecto. Ya está. Suficiente. ¿Vale? Vamos ahí. Para que se quede bien enganchado y que en la zona dulce, o en la más dulce, tampoco falte. Fijaros que este pegamento yo prefiero, ya me habéis oído alguna vez, prefiero el otro, el que es un poquito menos denso. Pero hay que probarlo todo, porque el otro te permite corregir más. Es verdad que este, aunque te permite corregir menos, es realmente muy, muy bueno. Muy bueno. Bueno, esto yo diría que ya está. Vamos a darle aquí. Pues ahora vamos a dejar que se seque. Y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto ya se ha secado. ¿Veis el característico brillo satinado? El brillo satinado de la esponja. Esta es una esponja. ¿Lo veis? La S es de dureza 42,5. Mientras que la M es de 47,5. Esto es importante para recordar, ¿no? O sea, datos, ¿no? De cómo se mueven estas esponjas. Recordar que el buje, es decir, el pin que va por dentro, el pico que va por dentro, es mucho más fino en esta goma que en la DNA Pro. Tiene una característica muy diferente. Bueno, pues vamos a proceder a pegarla. Como sabemos que esta tiene... Vamos a cogerlo sin el protector ahora. Y vamos a ver en el centro, sí que no hemos marcado la pala. Y ahora la dejamos simplemente caer. Lo dejamos caer. Poquito a poco. Vamos a meterla bien, para que no se suba. Me gusta a mí que esté bien metida. Y procedemos a dejarla caer. Ahora, después de dejarla caer, recordar... Ups, se me pegó ahí. Recordar lo que os digo siempre. Vertical. Vertical. Con una cierta fuerza. Pero no demasiada. ¿Vale? 45 grados. 45 grados. En este caso, si acaso, todavía es más importante por la forma de la pala. 45 grados. Y ahora vamos a pegarnos muy bien a la superficie de la pala. O sea, llegar al final. Lo mismo aquí. Al pico. Y lo mismo en el final este. Igual que aquí. Bien. Pues yo no tengo más que decir. Ya la tenemos aquí perfectamente pegada. Como podéis ver, recta. No hay ni un solo defecto del pegamento que hay debajo. Y ahora, pues, vamos a proceder a recortarla. A mí, para recortarla, no me gusta poner esto. Porque no siempre queda bien. Pero, bueno, hoy lo vamos a hacer así. Porque es la primera vez que voy a cortar este tipo de goma. Este tipo de pala. Este tipo de goma también. Pero, sobre todo, en este tipo de pala con esta forma tan extraña. Cogemos un bisturí de cirujano. De primera categoría. O sea, acero del bueno. Acero certificado. Y vamos a empezar a cortar. Mientras corto, simplemente recordaros. Oye, esto es más difícil de recortar. Porque hay que hacer aquí una curva que en el otro no había que hacer. Así de claro. Así que me voy a concentrar, con vuestro permiso. Para hacerlo bien. No. Me gustaría que se me fuera la mano. Justo cuando llego a la curva. Sin embargo, tiene una cosa buena al cortar. Y es que, como es recta, se corta muy bien. Hay que tener un poco de cuidado en las curvas. Hay que tener un poco de cuidado en las curvas. No es tan fácil, ¿eh? Así que, vamos a repasarla. Ha salido bastante bien. Yo te diría que ha salido muy bien. Pero hay alguna curvita que no me ha quedado. No me ha acabado de gustar como ha quedado. Así que las voy a repasar. Con vuestro permiso. Y ahora, la repaso un poquito. Y luego volveremos a pegar la siguiente. Bueno, ya hemos repasado. Al final, fijaros como ha quedado. Perfecta. ¿Eh? Los bordes. Como he cortado esa máquina. Perfecto. Me preocupaba un poco. Pero, sin embargo, ha quedado. La verdad es que ha quedado súper, súper, súper bien. ¿Eh? Bien. Vamos a proceder, por lo tanto, a encolar la goma negra. La M. Recordad que esto está... Estas nuevas gomas. Estas nuevas gomas DNA Platinum Profesionales están desarrolladas en Alemania, pero están desarrolladas en Alemania en colaboración con el equipo nacional chino. Entonces, bueno, quiero decir que, cuidado, porque estas son gomas que tienen una tecnología detrás nueva y que habrá que probar, que habrá que experimentar, que parece que a Truls Monegar le han ido bastante bien. No le han ido mal. O sea, ha estado, recordar que ha estado por delante de Harimoto en la clasificación mundial de gente joven. O sea, 19 años, 19 añitos. Y casi todo el mundo, menos John Persons, me parece, que es el otro que la llevaba, le han ido bien estas gomas y le han ido bien también esta madera, esta ciber shape nueva de Stiga. Recordad que antes lo que llevaban era la CCF, que es la misma tecnología, en realidad, no es la misma forma, pero es la misma tecnología que lleva esta pala. CCF es la Inner Force de Butterfly. CCF es Close Core Fiber, que significa la fibra cerca del core. ¿Por qué? Porque al estar la parte dura más dentro de la madera, no tan en contacto con la última capa exterior, eso hace que sea más flexible la pala. Y al ser más flexible la pala, tú la notas más, no es tan absolutamente rígida. Oye, le hemos puesto mucha cola esta vez, ¿eh? Pero bueno, vamos a ello. Pero fijaros que está corriendo muy bien. Me gusta mucho esta esponja, ¿cómo absorbe la cola? La absorbe poquito a poco. Esta la absorbe menos que la S. Recordad que esto es una dureza de 47,5 y la S es una dureza de 42,5. Podríamos decir que la S es realmente soft y la M es medio dura, medio, tirando a medio. Vale. Yo creo que con esto ya lo tenemos. Hay burbujitas. Si queremos afinar un poquito más, pues cogemos este bordecito y le damos el último chupa un poco y hace la veta más fina. Pequeños trucos. Ya está. Listo. Me gusta mucho. Bueno. ¿Cómo ha quedado aquí? Ya. Perfecto. Muy bien. Pues aquí yo te diría que ya lo tenemos. La vamos a dejar secar. La dejamos secar al mismo tiempo que vamos a darle. Es muy suave. Tiene un tacto especial, ¿eh? Un tacto muy curioso. Muy típico, ¿eh? De las balas estiga. Vamos a darle la nueva mano de cola aquí. También vamos a ser generosos porque ya he visto que chupa mucho, ¿eh? O sea, había... Es una cosa curiosa porque al no ser redonda, la forma de aplicarlo, pues no sé, me tengo que acostumbrar a ella. No sé muy bien cómo darle. En las otras lo redondeas y funciona estupendamente bien. La Fiber Shape Carbon. Tecnología CCF. Que significa Close... Core... Fiber. La fiber es la fibra que lleva de carbono. Esta fibra de carbono está desarrollada por los alemanes en colaboración con el equipo chino. Y lo que aporta... Fijaros que esta pala tiene un 11% más de zona dulce. Es decir, tiene un 11% más de esta zona de aquí, esta de aquí, ¿vale? Que es donde solemos golpear con la bola, con la pelota, ¿no? Tiene un 11% más de superficie. En realidad, esta pala tiene un... Porque tiene un 11% más de zona ahí, pero luego tiene un 2% menos en la parte baja. Por la parte baja es algo más estrechita, ¿no? Entonces, esta pala en realidad tiene más superficie que otras, ¿no? Y sin embargo, el peso es muy similar, ¿vale? Por ejemplo, pues es incluso inferior a la Yiguo Zero Vibration, a la Dynatec, que tanto me gusta a mí. Bueno, yo creo que esto ya está, ¿eh? Está listo para sentencia. Una beta estupenda. Además, muy uniforme. Me gusta como ha quedado. Que no caiga por aquí, nunca. Por los lados, que no caiga. Y ahora, como siempre, si queremos darle, pues oye, un poquito más de finura, pues utilizamos, bueno, un poquito ahí de beta para arriba. Mirad, mirad, qué bien. Qué delicado, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo creo que esto está listo para caramelo. Bueno, vamos a esperar que se sequen y volvemos para ya hacer el encolado final. Bien, ya estamos de vuelta. Aquí ya se ha secado nuestra goma DNA Platinum M, la que vamos a poner en el forehand. Y ya se ha secado también nuestra, todo el tegamento que hemos puesto. Mirad, que es atinado más bonito. Con esa beta tan extraordinaria que sale ahí. Y lo que vamos a hacer ya es proceder a poner la goma. Recordad que esta tiene un puntito donde hace el centro. Simplemente lo tenéis que poner en el centro. Ya está. Ahí está. La levantáis. Y simplemente la dejáis caer. Dejáis caer. Despacito. Ahí, perfecto. Para meter el buje que quede bien ahí metido. Ahí me gusta muy en el borde, ¿eh? Entonces, como me gusta muy en el borde. A veces me monta un poco. Y entonces simplemente tiras la goma, la espuma, la metes para adentro. Y entonces queda, es que queda, queda perfecto. Es que no cabe ni siquiera el bisturí. Es increíble, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es que procedemos a hacer un poquito de presión. Un poquito de presión en línea recta. Si esta madera tiene algo, es que quizás es todavía más importante el 45 grados que le hacemos normalmente siempre que pegamos estas gomas, ¿vale? Porque tiene estos, hay que llegar bien al final, tiene estos picos, estos ángulos, que tienen que estar muy bien. Repasamos muy bien los bordes, pico, que caiga muy bien al 45 grados, muy bien al 45 grados, cae perfecto, además. Ahí, el recto, también por aquí. Y ahora ya miramos a ver cómo queda. Bueno, ha quedado, realmente ha quedado perfecto. Ha quedado, eh, ha quedado, pues diría que vamos, ha quedado niquelada. Y ahora vamos a cortarla, ¿eh? Recordar, es la primera vez que cortábamos una madera de estas. Hemos aprendido algo en el backhand. Le vamos a poner esto para protegerla. Bueno, vamos a ponerlo, porque esta tabla de cortar no es absolutamente nueva y tiene algunas pequeñas estrías de corte. Entonces, vamos a proceder a cortar con profundidad. Esta es blanda y es muy fina, recordad que la goma es blanda y es muy fina, lo que hace que se pueda cortar de un solo tajo. Tiene la ventaja, la gran, increíble ventaja es que es recto para cortar. El problema es, cuando damos la vuelta aquí, lo veis, que no nos metamos debajo de la esponja. Sin embargo, el cortar en recto, no, es una maravilla. Es una maravilla. Cortamos, seguimos cortando en recto. ¡Madre mía, cómo va! No es fácil en las curvas, pero bueno, ha salido estupendo al final. Ha salido ideal. Pues nada, aquí lo tenemos. Vamos a repasar un poquito y ya vamos a probarla. Y a ponerle un... vamos a terminarla perfecta. Bueno, pues nada, ya la hemos repasado. Como veis, perfecta el corte. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle una cintita para cubrir los bordes y protegerlos. En este caso, una cinta estiga. Y nos vamos a llevar una pequeña sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa que nos vamos a llevar? Pues la sorpresa que nos vamos a llevar es que resulta que se va a quedar un poco corta. ¿Por qué se va a quedar un poco corta? Porque aquí es donde vamos a ver verdaderamente que la superficie de esta pala, pues es mayor que la superficie de una pala normal. Esta es la sorpresa que nos vamos a llevar, efectivamente. Fijaros que lo vamos a poner en mitad del cierre. En mitad del cierre. Así que vamos a empezar aquí y vamos a pegar bien para que se nos quede bien enganchado. Aquí. El tacto que tiene la goma es extraordinario. No sé cómo irá, ahora la probaremos, pero me parece un tacto increíble. No es nada taqui, pero sin embargo notas que los dedos se te quedan ahí enganchados. Pero no es taqui. No es la sensación de una goma china de esas pegajosas y que da tanta cosa. Bueno, pues nos sobraba más de lo que yo pensaba. Vamos a sacarla. Porque nos sobra más de lo que yo he pensado. Y la vamos a poner bien. Un poquito más. Pero menos de lo que es, porque siempre, en estas gomas, siempre cuesta un poquito de meter. Vamos a ponerla. Siempre sobra bastante más. Aquí, muy bien. Muy bien. Vamos a dejarlas a la misma altura. fijar lo que ha sobrado solo, cuando normalmente sobran cinco veces, seis veces esto, mucho más. Es decir, realmente es muchísimo, tiene más perímetro, lógicamente. Si tiene más superficie, pues tiene que tener más perímetro. También es curioso cómo se engancha esto. Bueno, pues aquí tenemos la pala. Otra de las cosas que estoy cayendo ahora es cómo la meto en mis fundas, que son redondas. Pues no voy a poder meter. Bueno, vamos a ver qué haremos. Algo inventaremos. Vamos a probarla, a ver qué tal. Madre mía. Realmente, el tacto es extraordinario. Vamos a ver la S. Muy parecido, ¿eh? No creáis que noto tanta diferencia. Desde luego, mucho más tiempo de contacto de bola. Bueno, eso se nota. Un poquito más de control, pero no demasiado. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra Cibershape preparada para jugar con ella y probarla. Espero que os haya gustado. Seguidnos, darnos like, suscribiros, enviárselo a todos los amantes del tenis de mesa que queráis. Si alguien quiere probarla, yo estoy en Madrid, será un placer que podamos compartirlo. Escrivíme. ¡Gracias! ¡Suscríbete!